Y bueno, lo que pasa es que vamos a brillar mi amor porque en realidad sabíamos que estaba del otro lado el señor Ignacio Duelo y entonces el operador dijo, bueno, si estuvo Ledesma en la COP y prácticamente me dijeron que lo aplaudieron por el proyecto, bueno, nosotros le ponemos a brillar mi amor. Ignacio Duelo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Sara, ¿cómo estás? No me digas que no te recibí bien. Sí, 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 muy bien, sí, sí, la verdad que me siento honrado, sí, sí. Bueno, querido Ignacio, ¿cómo estás? Un placer escucharte, tenerte aquí y me dio, la verdad, sinceramente, en contextos en donde esto es mi apreciación personal, uno siente que hay pocas empresas que están en determinados lugares donde obviamente la lupa de lo que tiene que ver cómo se manejan con respecto a la biodiversidad, de verdad con respecto al cuidado del medio ambiente, el impacto que pueden generar en alrededores y el cuidado de verdad, hay pocas. Y la verdad que cuando vi esta información en la COP me parecía muy interesante tenerte hoy. Un día muy particular también, ¿no? En donde no sabemos si la Agenda 2030 seguirá teniendo la misma virulencia que tenía, la misma impronta que tenía, lo veremos con el tiempo. Sí, a la vez es el Día de los Parques Nacionales hoy, ¿no? Y también es el Día de los Parques Nacionales y ahí iba a entrarme. Porque atraviesan todo lo que estamos hablando en el día de hoy. La COP también ayer dio un resumen ejecutivo un poco esperanzador, pero no tanto. Primero, contanos, estamos hablando con Ignacio Duelo, responsable del área de la Dirección de Comunicación de la empresa Ledesma, de Sustentabilidad, pero también quería preguntar, ¿por qué estuvieron en la COP? Contanos además también qué es la COP para ustedes como empresas. ¿Se cortó? El Cali es una... Hola, ¿me escuchás? Se había cortado, Nacho. Ah, retomá. Te decía, recién escuchaba la canción, la música. Sí, sí. La verdad que Cali, donde tuvo lugar la COP, ahí en Colombia, en el Valle del Cauca, es una ciudad que brilla, espectacular, la verdad que es llena de color, de alegría, de optimismo. El colombiano es muy así, por lo menos el caleño. Y bueno, la COP tuvo lugar ahí en Cali y durante 10 días, yo estuve nada más dos días porque viajé para el panel donde estuvimos presentes nosotros, junto a la Fundación Proyungas y a otras empresas. Estaba Arauco, de Chile, que también tiene presencia en Argentina y tiene centenares de miles de hectáreas. El Reserva también es una empresa que en eso es admirable. Ledesma, que tiene 100.000 hectáreas de reserva en Jujuy, de reserva de bosques nativos en Jujuy. Y después teníamos una ONG de Bolivia y dos empresas colombianas que también estuvieron contando ahí lo que hacían. Una láctea y otra arrocera. O sea, todas de la agroindustria, ¿no? Y bueno, este panel se había armado en lo que se denominaba la COP de la gente, porque la COP estaba como dividida en dos sectores. El sector azul, que era para las negociaciones políticas, y el sector verde, que era para esto que te digo, ¿no? En distintos ámbitos, en distintas sedes de Cali, donde se trataban temas de la sociedad civil, se presentaban proyectos, había conversaciones, debates. Y bueno, este panel estaba destinado a mostrar lo que hacen determinadas empresas privadas en pos de preservar los bosques o el ambiente, la biodiversidad. Entonces, bueno, ahí estuvimos, en nombre de Ledesma, un honor, por supuesto, ¿no? Porque Ledesma es una empresa argentina, jujeña, y bueno, estar en la COP, que es un lugar que tiene relevancia internacional, y que con otros colegas de otros países de Sudamérica, la verdad que, bueno, fue un honor y fue una conversación muy interesante. Sí, la verdad que a mí me dio mucho orgullo verlos ahí, en un lugar que tiene una lupa, que no es fácil estar, ¿no? Porque es una lupa donde te miran con microscopio cómo se manejan. Ignacio, contanos qué es Proyungas, contanos por qué estuvieron ahí también, qué implica para la compañía, qué hicieron con respecto al cuidado de este bellísimo lugar. Contanos por qué han decidido estar ahí en la COP. Bueno, la Fundación Proyungas es una ONG que se fundó hace 25 años, la semana que viene van a festejar su 25 aniversario en Tucumán, donde está su sede central. Voy a ir para ese festejo también. Y, bueno, en determinado momento entró en contacto con Ledesma. Ledesma, en la primera década del siglo XXI, tenía un proyecto de desmonte en una pequeña superficie. Había hecho un estudio de impacto ambiental, y esto te lo cuento porque es un caso interesante. Sí. Y aparecieron organizaciones ambientalistas, por ejemplo, Greenpeace o Vida Silvestre, que se oponían a ese desmonte, a pesar de que había sido autorizado por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Jujuy. Bueno, Ledesma no había clara conciencia de por qué había esta oposición, porque entendían que habían dado los pasos necesarios para avanzar, y estaba autorizado por la autoridad de aplicación, etc. Pero, bueno, como decía, como dije ayer en el panel, en ese momento, yo no estaba en Ledesma, pero los que estaban a cargo tuvieron la sabiduría, entre comillas, de, bueno, bajar la cabeza y decir, evidentemente, acá hay algo que no estamos viendo, y, bueno, hay que escuchar y conversar y buscar una solución. Entonces, bueno, ahí Proyungas apareció con un plan, una propuesta de plan de ordenamiento territorial que se hizo sobre una superficie muchísimo mayor a la que originalmente había ocasionado las diferencias, y que eran estas 100.000 hectáreas más 50.000 hectáreas de caña y de cítricos. Entonces, Ledesma dispuso, se comprometió a preservar dos de cada tres hectáreas propias en Jujuy, ahí se creó esta reserva, y es el caso, por supuesto, tuvo el acuerdo de todas estas organizaciones que te mencionaba, más otras, y también la Autoridad de Aplicación Provincial, la Autoridad Nacional, y no solo eso, sino que ese caso se tomó como precedente para después elaborar la Ley Nacional de Bosques, que se promulgó, si no me equivoco, en 2007. Entonces, bueno, es un caso de éxito, digamos, en el que a partir de una diferencia se dio un diálogo entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, y se llevó a una solución que fue satisfactoria para todos, y que además generó otro plan de ordenamiento territorial, porque ese fue el primer plan que una empresa argentina hizo en el país. Entonces, bueno, hoy en día eso se enmarca en el programa Paisaje Productivo Protegido, que es de lo que se trató este panel, que es la simple idea, simple en el decir, no, pero no tanto en la realización, de que se puede producir a la vez conservando el ambiente y el entorno natural. Bueno, eso es lo que hace el EDMA en Jujuy. Vos lo contás así con facilidad, pero digamos, detrás de todo, como yo siempre digo, cuando las empresas trabajan de esta forma y con una mirada puesta a largo plazo, también hay inversión. Sí, sí, eso. También hay inversión, también hay un corrimiento, decir, bueno, yo protejo 100.000 hectáreas de este lugar que, en cierta manera, esta selva jujeña, que tiene que ver también con este reordenamiento. Si tuviésemos que pensar a nivel formato, como se piensa hoy todo, parece que hay que pensar en qué se pierde y qué se gana, ¿qué pasó con la compañía? ¿Qué perdió y qué ganó? Yo te diría que no perdió nada. O sea, al contrario, ganó, 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 ganó y ganó porque el EDMA trabaja con la tierra, ¿no? Hace 116 años que está en Jujuy, trabaja con la caña, hace 116 años. La otra vez un periodista agropecuario estaba ahí en Jujuy y me decía que conoce mucho de agro, es un buen técnico, me decía a ustedes que están acá hace más de 100 años produciendo sobre la misma caña de azúcar y lo siguen haciendo. Esa es la mayor prueba de que están cuidando la tierra, ¿no? O sea, la empresa agroindustrial tiene ya de por sí la necesidad de cuidar la tierra solamente por una cuestión de supervivencia, porque de ahí viene su materia prima. Entonces, bueno, eso te genera una relación muy íntima con la tierra y vos aprendés a cuidarla. Y si no aprendés, bueno, te va mal porque podés tener resultados de corto plazo, pero a la larga te va a ir mal. Y bueno, lo mismo ocurre con todo el entorno natural que tenés alrededor, ¿no? Si vos no lo cuidás, después te va a cambiar el régimen de lluvias, te va a cambiar, por ende, el riego, porque vos tenés canales por los que viene el agua y riega tus campos de caña. Bueno, te van a cambiar las condiciones de sol también, que es un insumo necesario para la caña. La caña necesita mucha agua y mucho sol. Entonces, bueno, todo eso es lo que vos tenés que aprender a cuidar. Para eso, por supuesto, tenés que invertir muchísima plata porque tenés que construir canales y a la vez en este plan de preservación tenés que hacer que la naturaleza también esté armoniosa, digamos, con esa actividad de producción, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros hicimos rampas para que los animales que se metían en los canales de riego a nadar pudieran salir, porque veíamos que no podían salir. Y entonces los animales no solo empezaron a salir, sino que usaban esa rampa ya como plataforma para beber agua de los canales. Todo esto lo vemos en las cámaras que tenemos de monitoreo, ¿no? Tenemos cámaras sensibles al movimiento. Y ahí tenemos, bueno, desde Yaguaretés, tenemos siete especies de felinos, que es una cosa única en el mundo, además de la India. Son los dos países donde está esta concentración de tantas especies. Después tenemos tapires, pecaríes, bueno, distintas variedades, zorros, monos. Entonces, bueno, yo no soy un zoologo, pero hay una diversidad de mamíferos, muchísimas especies de aves. Tengo ahí los números, 500 especies de árboles. 500 especies, 500 especies, sí. Árboles, mamíferos, aves, bueno. O sea, el impacto positivo y el impacto constructivo de sostener y de repensar esto, y me gustó mucho esto que dijiste, ¿no? A ver, desde una situación crítica, desde una imposibilidad de escucha, surgió esto, surgió esta alianza en donde nada más ni nada menos que ganan 500 especies, también gana la compañía porque se sigue sosteniendo y siguen produciendo caña desde la mejor manera y sustentable. Y por el otro lado, Ignacio, hoy también es el Día de Parques Nacionales. Cuando sentís que en el último tiempo el presupuesto se ha achicado bastante en el cuidado de parques nacionales, ¿qué sentís que estaría faltando para sentarse en una mesa y poder escucharse que parece ser que últimamente hay como un poquito de sordera? Bueno, yo cuando te contaba todo esto, te iba a decir, lo que este caso constituye para mí es un modelo, ¿no? Un modelo que además siempre se puede mejorar, como toda obra humana. Entonces, ese modelo se puede usar de antecedente, como te contaba esto de la Ley Nación de Bosques, ¿no? O sea, un caso de éxito donde las cosas se hicieron, por supuesto invirtiendo plata, como decías, invirtiendo energía, invirtiendo horas hombre, pero bueno, conversando, escuchando también. Y bueno, se llegó a una solución que es satisfactoria para todos, ¿no? Porque por supuesto que las empresas necesitan rentabilidad, las organizaciones de la sociedad civil no tienen esa rentabilidad como objetivo, entonces tienen otros objetivos. El Estado tiene sus propios objetivos, pero bueno, si vos te sentás en una mesa a dialogar con espíritu abierto y la búsqueda real de soluciones, bueno, la solución puede llegar y eso en este caso del Edesma se vio. Vos tenés ahí en Jujuy un área protegida por el Edesma de 100.000 hectáreas, que son 5 veces la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como para dar una idea a quien nos escucha. Y al lado de eso tenés el Parque Nacional Caliregua, que tiene otras 76.000 hectáreas. Ya que hablamos de parques nacionales, ese parque nacional fue donado por el Edesma hace 50 años también. Toda esa superficie son, por ende, 176.000 hectáreas, que es enorme, y donde los felinos, que yo te mencionaba antes, se pueden trasladar. El yagorete, por ejemplo, es un animal que necesita una vasta extensión para trasladarse, porque es muy migrante. Entonces, bueno, estas cosas que a veces parecen un poco así bucólicas o de la agenda verde y qué sé yo, son muy reales, ¿no? Porque al lado de eso hay una empresa que está produciendo, que además, bueno, con el empleo, la inversión, etcétera, y que tiene un trabajo permanente, que se coordina con el Estado también, por ejemplo, en el caso de los incendios, que son una amenaza permanente ahí en la región. También buscamos soluciones para la caza furtiva, que es otro problema que tenemos ahí, que es un problema cultural, además, porque no es una cuestión de delincuencia nada más, sino que es un tema cultural, el tema de los residuos. Y bueno, todo eso te exige, pero te lleva además por, digamos, naturalmente al diálogo con la autoridad, con las organizaciones, con los medios locales, para que nos ayuden en la tarea de amplificar y ayudar en el cambio cultural. Bueno, entonces, todo eso te lleva a un ecosistema que implica la presencia de todos los actores, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que lograr. Yo lo que decía ahí en la COP, el paradigma ahora es la interdependencia, ¿no? No existe ya la autonomía. Vos no podés hacer las cosas solo. Tienes que actuar con los demás, por más que seas el Estado, que seas una empresa, que seas una ONG, que seas una comunidad local, ¿no? Entonces, bueno, tenés que dialogar, conversar, entender al otro, ver qué es lo que necesita, negociar, por supuesto, porque la negociación te lleva a soluciones en las que ganan todos. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer permanentemente en Jujuy. Me quedo con esto, ¿no? Este nuevo paradigma. Porque de convivir, de la otredad, ¿no? Uno no puede convivir sin el otro. Es imposible. Por supuesto, sí. Así que socialmente, económicamente. Y te llevo a otro lugar, porque hay veces que uno siente que, por determinadas cuestiones, como que todo va a cambiar en menos de 24 horas. Y entonces te hago una pregunta que también tiene que ver con la coyuntura de hoy, que muchos dicen que posiblemente la Agenda 2030, ganando Trump, puede decaer, o los objetivos del desarrollo del milenio, o los famosos ODS. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó sentarse, trabajar, pensar, entender y decir, bueno, tengo esto, y además tengo que ver con mi negocio? ¿Cuánto tiempo le llevó a la compañía interactual de darse cuenta que no hay otra posibilidad que la otredad? Bueno, este caso que yo te comentaba antes, empezó en 2003, y el acta se hizo en 2006. O sea, tuvimos tres años ahí, dialogando, cada vez más intensamente, primero escuchando, tratando de entender, después dialogando. Bueno, finalmente esto llegó a un acta por el cual todas las partes firmaron su compromiso con este plan de ordenamiento territorial que proponía el EDESMA. Entonces, bueno, lleva un tiempo, ¿no? Porque aparte acá tiene que haber en el medio un cambio cultural, de entender al otro, de entender cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades, los intereses. Y, bueno, tratar de confluir en puntos comunes y los puntos que sigan siendo discordantes, bueno, llegar a un acuerdo, negociar, como te decía. Pero, bueno, lleva tiempo, ¿no? Nada es de un día para el otro. O sea, eso en el EDESMA, que es una empresa que tiene más de 100 años, bueno, a largo plazo es algo que ya es parte de nuestro ADN, digamos, lo tenemos incorporado, es algo que la gente ve también cuando va allá, los proyectos son largos, tienen que tener cierta visión, por ejemplo, la reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, eso es un proceso, ¿no? Uno se va trazando objetivos y así todo el tema ambiental es de largo plazo. Quizá por eso también es que es difícil convencer al otro de que hay que actuar ya, porque, bueno, quizá también lo ven como algo lejano, ¿no? Al momento en que esto haga crisis. Si bien hay indicios, bueno, entonces el largo plazo es para mí una mirada que hay que tener permanentemente y con plazos parciales pequeños, ¿no? Bueno, en ese marco hay que ir dialogando, pero que es un diálogo con una real intención de cambio, porque si no el diálogo es vacío, ¿no? Totalmente. Y salir de algunos sesgos, ¿no? Con él no puedo hablar porque tenés a tal camiseta. Señor Ignacio Duelo, sabe lo mucho que lo aprecio. Gracias. Y tengo ganas en algún momento de ir a hacer una campe ahí a... ¿Cuándo se podrá ir a hacer una campe? Me juro que me voy a portar bien, no me voy a tirar de ningún lugar. Voy a hacer... Y no, ahí lo único que hay que tener cuidado es con las especies salvajes. Exactamente. Exactamente. Ignacio, responsable de comunicación y sustentabilidad de la compañía Ledesma, estuvo en la COP16, ahí en Cali, presentando un proyecto que la verdad realmente nos llena de orgullo, sobre todo a la Argentina, porque tiene que ver cuando se cuida nuestra tierra, nos cuida el resto de los argentinos. Gracias por estar acá en tercer tiempo. Cierra esta nota como usted lo desee. Bueno, Sara, yo muy agradecido. Para mí es un honor haber estado ahí representando, como decís, a la Argentina, no solo una empresa, sino como argentina, porque también hablé de las bondades de Jujuy, por ejemplo, ahí con el público presente. Así que, bueno, un placer, un honor para mí haber estado ahí. Y gracias por el interés. Gracias, un gran abrazo. Chau, Sara. Un gran abrazo. Me quedo con esto, ¿no? ¿Escucharon lo que significa armar un proyecto, sentarse, entender?